Precisamente estamos con una tendencia, desde que el colegio fue creado por la ley 94-45, la intención es hacer tomar conciencia de la importancia del corredor público inmobiliario como profesional. Si bien esta cuestión de la profesionalización del corredor público venía desde hace mucho tiempo, fue reconocido por el Código de Comercio en un primer momento, luego por las leyes nacionales y actualmente en la provincia de Córdoba por la ley 94-45, es importante que los profesionales tomen conciencia de este carácter, al igual que un médico, que un veterinario, que un abogado, que cualquier tipo de profesión, tomen conciencia de ello y también es importante que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la importancia del corredor público inmobiliario. ¿Deben tener matrículas? ¿Deben haber realizado capacitación? Exactamente. La ley 94-45 establece precisamente que dentro de la provincia de Córdoba es necesario contar con matrícula habilitante expedida por el Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, ley 94-45. Es una actividad que históricamente se realizó de forma idónea. Muchas veces, cuando nos remitimos a los orígenes, recordamos que el corredor, el intermediario, algunas veces se lo llamaba como el comisionista, era esta persona que acercaba las partes. Con el paso del tiempo, se fue profesionalizando y hoy en día debemos tener en cuenta y en claro que actuar sin matrícula en una intermediación inmobiliaria es un delito. Está previsto en el artículo 18 de la ley 94-45 que quien actúa sin matrícula expedida por el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios ejerce un delito. Ejerce ilegítimamente una profesión y, consecuentemente, un delito. Como cualquier otra, como la medicina o cualquier otra profesión. Exactamente. Quien opera sin tener la matrícula habilitante, quien ejerce como abogado sin tener el título habilitante, y las condiciones establecidas por las normas provinciales que son la inscripción ante un colegio profesional ejerce de modo ilegal y es pasible de las consecuencias que en este caso están derivadas por la justicia penal. La justicia penal, a través de sus órganos predispuestos, fiscalía, es quien va a perseguir este delito. Nosotros desde el colegio profesional hemos realizado denuncias penales en toda la provincia y especialmente en la zona de aquí, el Valle de Calamuchita, hemos realizado denuncias penales. ¿Por qué? Porque encontramos que existe una gran irregularidad en el mercado. Muchas veces cualquiera, por tener conocimientos en la materia, se cree con derecho a intermediar entre las partes, a unir a las partes, de celebrar un contrato de locación, de hacer un boleto de compraventa, de vender un inmueble, cobrando por ello. Y además es importante, independientemente de lo penal, la sanción civil que nosotros estamos estableciendo desde el colegio que hemos establecido, ¿por qué? Porque nos habilita efectivamente la ley, es que quien no tiene matrícula habilitante no tiene derecho a cobrar honorarios. Es más, ha habido fallos en toda la nación y también últimamente aquí en la provincia de Córdoba donde ha establecido que quien no está matriculado en la ley 9445 no tiene derecho a cobrar honorarios. Es más, es importante que la sociedad lo entienda, lo internalice. ¿Por qué? Porque si a mí no me exhiben la oblea habilitante del Colegio Profesional de Corredores Públicos Inmobiliarios, si la persona no tiene una oblea habilitante, efectivamente, esta persona no tiene derecho a cobrar honorarios. Es más, si a usted le cobran honorarios una persona que no es matriculada, lo están estafando. ¿La noticia ordinaria ha fallado en algún caso vinculado con la zona? Estamos en un momento complicado porque no podemos brindar mayores informaciones, pero existen muchas investigaciones al respecto porque, como ustedes sabrán, en Villa General Belgrano, en Santa Rosa de Calamuchita, hay mucho interés en invertir y, consecuentemente, hay mucho interés por parte de los ilegales de meterse en este mercado. Gracias por ver el video.